I wanna fall to... ¡Qué subida de pelo! Le hemos puesto en tres minutos y medio... ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Lucho Galde con vómito... Y nuestros editores... Garnica está en el baño... ¡No puede más! ¡Mauro! 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 ¡Aquí estoy! ¡La tele, Mauro! No hay ningún asesinato, no hay nada en la mañana... ¡No! Música selecta... Música selecta popular... Selecta popular... Fíjate... Y me escribió Gloria Simonetti... ¿Qué dice Gloria? Y me escribió Gloria Simonetti... Y me dice... Dimache es increíble... Su textura es algo insólito en el mundo... Son gargantas privilegiadas... Es un verdadero extraterrestre... Yo, si lo dice Gloria, le creo... Gloria Simonetti, mira... Ahí sí que le creo... Escribiéndome ella... A esta hora de la mañana... Dijo... Primera vez que veo... El ordinario matinal... Pero... Ahí... Es verdad, es verdad, es verdad... ¿Es verdad? Sí, mira... Saludos Gloria... Un besito... Ahora sí que yo creo todo... Ahora sí... Mira, viste... Todo... Y todo gracias a mi amiga... Así que le quiero mandar de acá... Sí, un abrazo... Un abrazo a Yadranca... Obvio... A Yadranca, mi amiga... ¿Puedo mandarle a Yadranca, mi amiga? Sí, vale... No, si se van a burlar de ella, no... Verdad... No, si sería la cosa... La señora nos hizo de la mañana... La señora que te mandó el saludo... Nos hizo de la mañana... No sabíamos esto... No se sabía acá... Te digo... Te digo lo que pasa... Es que una vez... Por esas cosas... Por Yadranca... Puse yo esta canción en la radio... De verdad... Y la gente... Pero es que te juro... Que la gente... No se manifiesta... Y la gente se empezó a manifestar... ¿Quién es este gallo? ¿Pero de dónde es? ¿Pero la voz está arreglada? ¿Pero tiene autotune? ¿Pero está...? Y todo así... ¿Pero quién es? Quiero escuchar otra... Y así se fue generando... Y pasaron tres horas... Escuchando Dimash... He pasado tres meses... Tres meses... Escuchando Dimash en la radio... Y la verdad es que... Arriba, arriba, arriba... Es impresionante... Ah... Bueno... Ahí está Dimash... Ojalá la gente lo baje... En Spotify... Todo... Mira... Tenemos una foto del... Mánager... De Dimash... Accedimos en forma exclusiva... A... Una foto del Mánager... Ahí está... Mira... Él le hace la... Le de la carrera... Un capo de las comunicaciones... Me escribe Cristian... Chico Pérez... Dimash... Es extraordinario... Y muy... Famoso... Más que todo... El matinal entero... ¡Puera Chico Pérez! Perdónalo... Señor... Por lo que hacen... Chico Pérez... Cristian Chico Pérez... Claro... Extraordinario... Perdónalo... Señor... ¿Ves? Ahí está... Ahí está... Un abrazo... Para Chico Pérez... Compañero de canal... Me escriben periodistas amigos del mundo del espectáculo... Periodistas amigos... Paren con el fundido de fotos por favor... Se ofendió... No le gustó... Basta... No ensucien la imagen de Dimash... ¿Contigo? Gracias por tanto... La gente se manifiesta en los... Aunque no lo crean ya... Lucho Sandoval y Sergio Rojas están viendo tele... A esta hora... Ya está a las 8 con 48... Ya están viendo tele... Oye... Eso es lo más importante que nos están viendo... Están viendo tele y ya están... Mira... Y la gente se manifiesta acá... ¿Cómo se estará manifestando en las redes sociales? Imagínate tú... Bueno... Que nos vayan contando... Yo creo... Deberíamos... Hacerlo público... ¿No? Mira... Mira... Y... El título de la entrevista... No... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No lo voy a mandar... No es mentira... No es mentira... Porque... Están puros agarrando para el deseo... De verdad... Pero mándalo al suite... Para que lo podamos... Mostrar... Aquí está la comprobación empírica... De que la entrevista existió... Porque en algún minuto... Empezamos a dudar también de eso... No... Es que no... Eh... Yo pondría solamente si... Eh... No pagaba el plan... No pagaba el plan... No pagaba el plan... Es la tecnología... Estoy tratando de sumarme aquí al... No es la tuya... No es la tuya... Otra vez la misma... Pero por whatsapp lo manda... Lo manda por medio... Le trae un poco de cultura... A este país... Seguramente todos están... Dando choque... Están dando... Asesinatos... Crímenes... El tiempo... Cosas que no sirven... Cosas que no sirven... Obvio... La pedí... Tomando presas a cinco tipos... Que están chupando... Saliendo a esta hora... De la pijera... Y yo les traigo cultura... Y les traigo un poco de cultura... Música hermosa... Y se ríen de mí... Y se ríen de mí... Mira... Ahí está... The match is being taught... About... Of the most... Listen to radio... En Chile... Bueno... Ahí está... El fenómeno... Mira... Ahí estoy... Julio... No era mi mejor foto... Pero bueno... La dejo pasar... ¿Qué tal? Se nota que... Se nota que... Se nota que el mago... No está trabajando acá... El mago tiene... Tiene... Mira... Aquí dice... La radio más popular de Chile... Eh... Reprodujo... Claro... En Kazajistán... En Kazajistán... Yo soy una celebridad... Una celebridad... Así que no me... Perdón... Paren el show... Porque en Kazajistán... Yo soy una celebridad... Y ustedes están... Estorpeciendo... Mi llegada a Kazajistán... Realmente una celebridad... Porque ahí dice... Ya pedí vacaciones... Para irme a Kazajistán... Claro... Allá la reventaría... Ojalá no estén todos de licencia... Pero ya... No, es que aquí está... Medio canal de licencia... Ah, sí... Medio canal de licencia... Todos con licencia... Entonces... Ojalá me den mis vacaciones... Porque yo en Kazajistán... Soy ya una celebridad... Y ya me están avisando... Que con licencia... Me van a ir a buscar... No, y en Kazajistán... Sabéis cómo son las cosas... Son ruas... Oye... Pero ahí está... Pero está reconocido... Como autoridad... En la crónica que... Que vieron allá... Que hicieron allá... Pero... Como una autoridad... De la... De la radio y la televisión... René Calderón... Director musical de Chile... Escribiendo... No, es que aquí están escribiendo... Pura gente que sabe... Oye... Y... Pura gente... René Calderón... Dimash es realmente... Extraordinario... Ya quisiéramos... Tener una voz así... En Chile... Que vuelva la música... A la televisión... Yo de tanto escucharlo... Ya lo estoy encontrando... Hasta encachado... Porque encuentro que... ¿Quién se puede vestir de rojo... Así con ese traje rojo? Supuesto Dimash... Pesitura... Manejo de matices... Es súper dotado... Solo Dimash... Escribiendo pura gente de la música... Gracias... Viste... Oye... Todo el que tenga... Este timbre parecido... A lo mejor nunca va a ser igual... De vos... Puede venir... A Talento Chileno... Al casting de Talento Chileno... La gente... Gracias Julio César... DeMash... Tu amigo... Un ángel cantando... O sea... Esta es la voz de los ángeles... Vamos a escuchar más... Para instruirnos... Ahora sí... Ahora los vamos a explotar... No, paremos... No, no, no... No, no... Paremos... Teníamos máximo dos canciones que podíamos mostrar... No, no, no... 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 Oye... Ya... Vamos a escuchar esto... Que es marroquina esto...